Nos encontramos con Juanmi Ruiz, colocador de los Patriotas de San Juan. Juanmi, una victoria que le da vida al equipo de la Ciudad Capital. ¿Cómo se siente esta victoria? Y más cuando no juega uno de los subcentrales y sale también Vitito por alguna dolencia. Bueno, realmente ayer tuvimos una buena práctica. Vinimos hoy a la cancha preparados mentalmente. Hemos estado toda la temporada pasando problemas de lesiones de distintos jugadores. Nos enfocamos en los jugadores veteranos, en comprometer más a los novatos que tienen una oportunidad grande en ellos para ayudarnos como equipo. Ellos son los que tienen el futuro del equipo, de la franquicia, en la liga. Y que aprovecharan esta oportunidad, que no se da todos los días, de poder sacar un juego grande. Ellos rindiendo dentro de la cancha y así lo hicieron. No nos hicieron quedar mal y pues ahí están los resultados. Mañana todavía no hemos hecho nada todavía. Mañana tenemos que ir a San Juan a buscar una victoria ante Fajardo y entonces buscar clasificar a las semifinales. Cuando habla de los novatos, vimos como Roberto y Jonathan se han dado un excelente partido contra Guaynabo, un equipo de Guaynabo que lo único que tenían que hacer era ganar este juego para eliminar a los Patriotas y básicamente relajarse un poco en el próximo partido. Pero no fue así. Los Patriotas acaban de darle básicamente en la cara al equipo campeón. Mañana un jugador contra un equipo muy fuerte. Fajardo está jugando un excelente voleibol. ¿Cómo se prepara Juan Luis Ruiz? Más que los demás jugadores, el colocador que es el que está manejando excelente a este equipo. Mira, ya son muchos años, sobre todo los veteranos, tenemos que cuidarnos ahora mismo, descansar, prepararnos para el partido de mañana que sabemos que va a ser un partido fuerte. Fajardo no va a querer que haya un triple empate porque cualquiera de los equipos va a tener que jugar un juego decisivo. Pero nosotros, yo en realidad, seguir hablando con los novatos, mantenerlos en juego, que se lo vivan, que se lo crean. Ellos tienen el talento y lo que hace falta es lo que vimos hoy, que se comprometan con el equipo y que se sientan parte de esto. Esto no se trata de un solo jugador y menos mi posición. Yo necesito de ellos que hagan su trabajo para que entonces el juego fluya. Hablando un poquito sobre lo que es la temporada regular, hay rumores de que estaban entre los nombres que se están mencionando para el jugador más valioso. Se ha tirado una excelente temporada. ¿Cómo te sientes cuando el público, la fanaticada y los medios hablan sobre esto? Mira, de verdad que esta temporada trabajé para eso, ¿verdad? En la pretemporada trabajé fuerte. Pensaba que iba a estar con el equipo de Carolina en un principio, con muchos novatos alrededor, con un equipo totalmente renovador del año pasado. Y me propuse trabajar en mi físico, trabajar para poder rendir en la cancha, ¿verdad? Y estar fuera de lesiones, de dolencias. Eso me ha rendido fruto. Adicional de que, pues, el trabajo mío se lo debo a mis compañeros también. Yo soy el colocador del equipo. Yo trato de llevar la voz cantante, ¿verdad? En las cosas que pueda hacer dentro de la cancha. En la intensidad, soy un jugador que me gusta jugar todo el tiempo con mucha fogosidad para transmitirle eso a mis compañeros. Es una navaja doble filo muchas veces, pero no me gusta jugar suave. Y ellos lo han aceptado, lo han entendido y se han contagiado con eso. Y eso es lo que nos ha rendido fruto. El premio, si llega, pues, bien, pues, sería un premio para las 16 temporadas que llevo, ¿verdad? Enfocado en mi juego. Yo he trabajado, si llega, pues, bien, pero lo más que quiero es que el colectivo, el equipo siga avanzando y podamos ir dando sorpresas en la liga. Una última pregunta. Van para el Clemente, la casa de los Patriotas, la casa de Juanmi en los últimos meses. ¿Crees que esto va a ser ventaja? Porque estamos hablando que el Clemente es la cancha más grande actualmente de los equipos activos en el vólibor. O sea, que sientes que es una ventaja ir al Clemente. Totalmente. Jugar en un coliseo como el Clemente no es fácil. Nosotros llevamos toda la temporada entrenando en esas facilidades. Los equipos, desde el principio los veteranos, lo establecimos. Esta cancha local hay que aprovecharla. Es un arma que nosotros debemos tener. Y no debemos bajar la intensidad y hacer que los equipos que vienen se sienten incómodos, ¿verdad? Jugando en un coliseo con el techo tan alto. El saque no es lo mismo. Es sumamente amplio el espacio. Muchas defensas altas. Totalmente. Es una ventaja, pero no nos vamos a dejar llevar por eso. Si no, vamos a salir a jugar al vólibor. A jugar punto a punto. A buscar la clasificación mañana. Una última pregunta. Algo que le quiere decir la fanatizada de los Patriotas y sobre todo la fanatizada del vólibor en Puerto Rico. Bueno, que se sigan dando citas, no tan solo a San Juan, sino a todas las canchas. Creo que estamos viendo un espectáculo bonito, ¿verdad? De buen nivel. Equipos que están muy bien parejos. Ningún juego ha sido fácil. Y sabemos por la asistencia que estamos viendo en las canchas. Sabemos que se lo están disfrutando. Un ambiente bien familiar. Todos los jugadores dando el máximo. Caras nuevas. Jugadores que están aprovechando sus oportunidades. Y que se den citas. Que se den citas. Que lo bueno de los players está empezando ahora. Gracias, Gomi. Gracias a ti.